Bueno chavales, otra semanita más aquí con Aziz, bienvenido de nuevo, otro viernes más. Buenas. Estamos en la mitad ya, eh. Ya son cuatro mazmorras con las de hoy. Ahí viene la favorita, Cavernas Sanguinas. Esta y el otro lado. Y de Other Side, sí. Cavernas Sanguinas, chavales. Se viene, se viene. Bueno, pues vamos a darle. Creo que lo primero que tenemos que comentar, Aziz, es cómo funciona la urna. Lo más importante. Ah, aquí aprovechando el bug, eh, Nibu. Ay, muy mal, eh. Pues bueno, chicos. La urna. Que sepáis. La urna. Uy, que no abrí el programita para hacer mis señales con lo que me gusta a mí. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí. Ahí. Ahí está. Bien. Bueno, la urnita. ¿Por qué pongo una línea? No, no quiero una línea. El círculo. Ahí. Pa. Es verdad, Morgol. Te tengo que subir el volumen así. Ah, miyoko. Vale, está ahí. Ahora debería escucharse un poquito mejor. Bien, la urna. Chicos, hay que ser Ventir para hacer esta mazmorra. ¿Qué hace la urna? Bueno, pues vosotros activáis la urna. La urna, en el parche que entra la semana que viene, el miércoles, el 9.0.5, va a estar activada durante un minuto. Cuando matemos bichos cerca de esa urna, ganaremos un buffo, que por cada bicho que matemos dentro se estaqueará. Y nos dará, si no me equivoco, Acid, creo que era un 5% de daño y sanación aumentado por cada stack. Hasta 10. Así que podemos tener un 50% de daño aumentado y 50% de healing aumentado con este buffo. El buffo, el parche que entra la semana que viene, va a durar, creo que leí en la nota de parche, 75 segundos. ¿Vale? Así que es bastante interesante activarlo, porque así limpias todo esto de carrerilla con un 50% de daño aumentado. Como podéis ver, tengo el buffo antes de activar la jarra esa. Vale, esto es un buff que tenía la mazmorra, que hotfixiaron, pero como los jugadores somos así de vamos a romper el juego, se ha encontrado otra forma de conseguir el buffo. ¿Y cómo es? Entonces, activas la urna en Mítica 0, matas los bichos, consigues el buffo, metes la piedra, activas la Mítica Plus, te sales de la mazmorra, esperas a que empiece el timer, ¿no? 3, 2, 1, pum, empieza la mazmorra, entras dentro y entonces el buffo se mantiene. ¿Vale? Así que simplemente tenéis que meter la piedra, salís, esperáis y volvéis a entrar. Y empezaréis la mazmorra con el buffo. Esto sirve tanto para Necrotic Quake como el Goliath Kirian, para Sanguinedeps, supongo que también para los champiñones, las setas de tirna que hay al principio con las hiltides nocturnas. Así que si hacéis esto, empezáis la mazmorra con el buffo. Ahora bien, ya os digo, esto seguro que lo van a hotfixiar súper rápido. Así que aprovecha esta semana y lo hacéis, ¿vale? Y bueno, Aziz, te dejo comentar el primer pool, que yo ya he hablado mucho. Vamos a ver aquí. Pues el pool realmente es bastante sencillo y tenemos los hostigadores, que realmente simplemente tienen el animal alma, que es un buffo que se ponen, creo que si no recuerdo mal, a ellos. Ahí están las garrapatas que son del siguiente pool y los cazadores, creo que se llaman, que son los que ponen las trampas en el suelo. Que ahí vemos una. Efectivamente, la trampa no la pisáis porque pega, de que pasa un tiempo se va, pero pega bastante. Este pool, tanto las semanas de reforzada como las de tiránica se vuela, porque entras con CD, coges la urna y conforme vas matando a un bicho vas ganando un 5%, otro 5% y el pool lo vuela. Con lo cual es un pool bastante sencillito. Solo hay que esquivar la trampa, no tiene más, bastante fácil. De hecho, si es semana de Fortify, podéis pillar hasta este pool incluido, 3 pools de golpe, con el buffo, con el BL, con CD, si lo reventáis todo. Solo tenéis que tener en cuenta de esquivar la trampa. ¿Qué hay en este tercer pool extra que se podría pillar todo junto? Pues hay otro trampero más, bueno, creo que son 2 tramperos más. Entonces, tenéis 3 tipos de trampas, esquivar áreas en el suelo y el más importante es el bailarín. ¿Qué hace el bailarín? Pues lo más importante que hace es una estocada frontal y cuando haga esa estocada dejará una copia en su misma ubicación que hará estocadas frontales en esa misma dirección también. Y cada vez que haga estocadas, creará más copias. Y las anteriores copias harán estocadas de nuevo. Si os fijáis, este momento además creo que es bastante bueno para que lo veáis. Si os fijáis, al final tenéis un montón de fantasmas lanzando estocadas en todas direcciones a la vez. Si os fijáis, aquí tenéis una estocada en esta dirección, tenéis otra estocada en esta dirección. Vale, entonces va dejando copias y va haciendo estocadas frontales. Aquí lo veis, entonces cada vez que haces estocadas, salen más, bueno, salen más copias no. Tenéis las mismas copias, pero se va haciendo otra extra en la ubicación en la que está, en la nueva ubicación. Y simplemente es esquivar frontales y esquivar el área, punto. No tiene más, esquivar áreas, ¿vale? Y las garrapatas, pues nada, cortar la tontería que tienen, que se bufan un poco el daño, pero tampoco es nada del otro mundo. Son más molestas que otras cosas las garrapatas. Nada, nada, nada preocupante. De hecho, ahora que me fijo, estamos haciendo esta mazmorra en tiránica Inspiring Necrótica. Esta semana, buah, puh, tengo miedo. Una semana de puse, hombre. Buah, tengo miedo de este vídeo. Bueno, ¿y qué hace este pulacid? Pues el gordote este tiene un embate a tanque, que simplemente es una torta sin más. Y luego tiene una especie de, no sé si llamarlo carga o colisión, que a ver si la debemos ahora hacer. Un salto. Un salto, ahí lo veis, ese saltito, ¿vale? Ese salto, aparte de pegar donde cae, alrededor creo que son 5 metros de donde cae, hace daño, se cura, ¿vale? Eso lo descubrí otro día porque me lo dijo Nigu. Yo no tenía conciencia de que se curaba. Cuando el bicho cae, el daño que hace, cura. Si te pilla dentro del área, ¿vale? Correcto. Cuando salta hace daño a todos, pero si te pilla dentro del área, aparte de daño, te linchea vida y se cura. Entonces, apartados del área, ¿vale? Bien, aquí tenemos esta garrapata. Entonces, depende aquí de la ruta. Hay gente que coge ese goliath más esta garrapata y hay gente que se la decide saltar. Si hacéis esta garrapata, podéis pasar sin necesidad de sroute. Simplemente tenéis que esperar a que este bruto, que es una patrón, se aparte y podéis pasar sin necesidad de sroute. En este caso, esta ruta, pues no decidimos hacer esta garrapata, así que tiramos de sroute porque si no, pues nos ven, ¿vale? Esperáis a que el bruto se aparte y podéis pasar. Igual, no hace falta rogue ni poti de indies. Todo depende de que puléis. Bueno, depende de esa garrapata, realmente. Vale, Aziz. Cuéntanos aquí. Estas garrapatas son diferentes a las anteriores. Aquí la garrapata buena, la glotona. La verdad es que esta semana llevaréis mucho DPS, pero eso de pickups hacerlo es una locura. ¿Por qué? Porque estas garrapatas tienen una habilidad que es atiborrarse, ¿vale? Es un canalizado. Con ese canalizado va ganando marcas. Marcas, marcas, marcas. Y cuando el bicho muere, dependiendo de las marcas que tenga, pega un pelotazo más grande o más pequeño. ¿Por qué he dicho que es una locura? Cuando muere. Porque la semana esta de expire, tú no puedes cortar los atiborrar. Por eso, o tienes mucho DPS, o la gente tiene cabeza y hace focus al del expire, o realmente ese pool se vuelve una locura. Te lo digo porque yo he depleteado aquí piedras de pickups. Por lo mismo, porque no hacen focus a la garrapata. Ves muchos bichos, se pueden hacer área. Y las garrapatas, cuando mueren, directamente one-shotean a la party. Pero literalmente. O sea, ¿qué hay que hacer en ese pool? Cortar los atiborrar, stunear, todo. Jugar con CC. Para que no ganen marcas, básicamente. Y el siguiente pool es idéntico. Lo único que hay unas garrapatas chiquititas que son más molestas, como he dicho antes, más molestas que otra cosa. Están las garrapatas glotonas. Que son las que hay que cortar el atiborrar. Y hay otro bicho de los grandotes que tira el embate y el salto. Bástricamente. Sí, el importante es cortar el atiborrar. Como tenga muchas marcas, cuando muera el bicho, va a pegar un petatazo brutal. Y se puede volver peligroso porque el healer va a tener que tirar CDs. Justo después de esto, viene un prideful. Y como hay aún encima, semana de dolorosa. A ver cómo curas todo eso. Porque además, gastas CDs aquí. Y como sea semana de tiránica. A ver cómo curas el boss sin CDs. ¿Vale? Así que hay que tener mucho cuidado con el siguiente boss. El siguiente boss es muy peligroso. Y os voy a explicar cómo hacerlo de la forma más fácil. Y desgraciadamente, la forma más fácil es jugar con clases que tengan inmunidades. Por suerte, ¿qué tal, Cero? Se suele pushear con clases que tienen inmunidad. Entonces, pues bueno. Lo hacen muy fácil, ¿vale? Jugar con inmunidades sobre todo. ¿Qué no? Pues el healer va a tener que apretar el culo. Bueno, y no solo el healer. Toda la party con sus defensivos y potis, ¿vale? Si no, se hace imposible. ¿Qué tal, Jimmy? Bueno. Y este boss. Acid, creo que para el tanque lo único que le das es un cabezazo. Y ya está. Y ya está. Un cabezazo. No te pongas del lado del barranco si no te empuja. Creo que no hace nada más. Y el corte, pues si lo quieres considerar mecánica de tanque, ya está. No tiene más. Sí. Como tanque no tiene más. A ver, el corte. El único casteo que hace este boss. El único casteo que hace este boss es un canalizado. Ese canalizado va haciendo tics de daño. Hay que cortarlo porque si no es daño que se va acumulando y es muy jodido. ¿Qué es lo peor de ese canalizado? Es que por cada tic que hace, gana stacks y se va bufando. Por lo tanto, os va a meter unos piñazos. Luego los orbes brutales. Así que ese casteo hay que cortarlo instantáneo. Lo siguiente que hace es la carga a un jugador. En este caso me la hace a mí. Hay que soquearla. Todo el mundo tiene que interceptar la carga para repartir el daño. Ahí el tanque no se metió, creo. No estoy seguro, pero bueno. Se cura. La primera no pasa nada. La gente está topeada. No hay daño. Se puede soquear sin ningún problema. Bien. Cuando el boss llega a 100 de energía, viene la mecánica esta especial. Hay que alejarse. ¿Por qué? Los orbes salen de cada jugador. Entonces, cuando el boss termina el casteo, os hace daño a todos y de cada jugador sale un orbe. Estos orbes van a ir hacia el boss. Si llegan hacia el boss, se bufa y creo que se cura. No estoy seguro ahora mismo. Ahí no lo sé porque nunca han llegado. No, ahora mismo no lo sé. Nunca lo he visto llegar. Bueno, la cuestión es que no pueden llegar al boss. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Sí, sí que se cura. Vale, me lo confirma Wazoo. Entonces, hay que coger los orbes poco a poco mientras el healer va levantando vidas. ¿Qué ocurre? Que meten mucho. Entonces, irlos cogiendo con cuidado. Todo el mundo puede coger orbes, ¿vale? Sin ningún problema. Pero tenéis que irlos cogiendo poquito a poco, viendo cómo el healer va topeando las vidas. Si las vidas, pues cuesta subirlas, tenéis que usar también vuestros defensivos y vuestras potis. Fijaos aquí lo que creo que nos está pasando. Ahora cuando gire la cámara lo miraré. Fijaos. Hemos venido de la fase de los orbes, que nos han reventado las vidas. Y después viene la... Sí, sí que está pasando, de hecho. Viene la carga. Aquí hemos soqueado todos. Entonces, tengo las vidas bajas por los orbes. Viene la carga. Soqueamos. Vuelven a bajar las vidas. Yo no tengo CDs para levantar más vidas. Y como podéis ver, vamos a quedar temblando. Y queda un orbe aún al fondo. Que va a volver a meter otro petardazo. Y fijaos que el boss está ya casi otra vez al 100 de energía. Y yo no he terminado de topear las vidas. Entonces, se me están acumulando las habilidades y no me da tiempo a subir todo. ¿Vale? Esto es muy peligroso. Entonces, ¿cómo se juega esto de la forma más fácil? Pues el primer soqueo de la carga lo soqueáis, porque no hay daño. ¿Vale? Ese es ningún problema. Cuando hace la habilidad del 100 de energía, el healer tirará un CD. Tiene que recordar siempre rotar CDs. Primera carga, pues tiras alitas. Segunda... Perdón, la carga no. La explosión de los orbes, ¿no? Primero sorbes, tiras alitas. Segundo sorbes, tiras curia. Siguiente orbes, tiras otro CD. Y vas rotando, porque si no, no te llega. Entonces, hace esto. Aquí, pues por ejemplo, tiro las alas. Sí creo que tiro la curia, si no me equivoco. No, la curia no la tiro, me la guardo. ¿Vale? Me la estoy guardando precisamente porque si no, no me llega. Y ahora hace la carga. Para evitar que se acumule el daño, tenéis que jugar con inmunidades. Estas cargas las podéis evitar con inmunidades. Entonces, cubito, tortuga, bob, pompa, todo lo que queráis. Entonces, en este caso, esta carga la soqueamos, pero aquí podríamos haber tirado perfectamente una bob. Y así no hay que curarlo. Bueno, topeo las vidas y viene otra vez de nuevo la fase de 100 de energía. Volvemos a apartarnos. Y en este caso, pues ya no tengo el obra máster y la he gastado. Y aquí sí, vuelvo, tengo las alitas. Vale, alitas, campana, bajan vidas, topeo vidas y las vamos cogiendo poco a poco según las voy subiendo. Ahora viene el carezazo al tanque. No hay ningún peligro. Y ahora viene otra vez la carga. En este caso, la carga, si me la pone a mí, tendría que tirarme la pompa. Si se la pone al mago, se tiene que tirar el cubito. De hecho, se lo tira el cubito. Y así no hay que curarlo. Siguiente carga, pues tira una bob. ¿Vale? Las cargas hay que evitarlas por todo lo que podáis. Porque si no, se os acumula el daño y no vais a dar cura a los orbes. ¿Vale? Entonces, rotar cedes en cada 100 de energía. Y, por supuesto, cedes defensivos, inmunidades. Por ejemplo, una cosa que hemos hecho en esta última ronda, una forma que la podéis hacer también, si no os llegan los cedes, es que haga los orbes. Todos popeáis inmunidades. Y el healer, en este caso, que soy yo paladín con la pompa, me tiro pompa y soqueo todos los orbes de carrerilla. Como todo el mundo está en inmunidad, no voy a matar a nadie. Y así no tengo que curar una ronda porque la hemos evitado todos con inmunidades a la vez. ¿Vale? Es otra forma de hacerlo. Entonces hay que jugar mucho con inmunidades para facilitar este boss. Es una putada para la gente que no sea clase con inmunidad. Pero es la forma más fácil. ¿Vale? Os lo recomiendo muchísimo. Cada vez que vayáis a este tipo de bosses, llevar siempre el hunter, mago, paladín, cosas de esas, por las inmunidades. No solo por este boss, sino también por el segundo, por el tercero y por el cuarto. ¿Sabes? Todos, todos los bosses de esta mazmorra requieren inmunidades. Los hacen mil veces más fáciles. Así que procurar pushear con esas clases. Lo va a hacer mucho más fácil. Y, obviamente, si es tiránica, va el BL, va el prideful, van potis, van cds, va todo. El boss no puede hacer más de tres orbes. Es que es imposible ya si no. ¿Vale? Otra forma que me han comentado, que suelen hacer los pros en míticas muy altas, es que el daño es tan abusivo de este boss, que lo que hacen es ponerse en una esquinita cuando va a sacar los orbes y quitean el boss. Y lo llevan quiteando, 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 quiteando y no hacen los orbes. Full quiteo. Porque es que no hay forma de curarlo. Por suerte, esta habilidad la ha nerfeado, pero pega muchísimo. Así que, si ves que algún orbe va a llegar, lo lógico sería dejar los orbes en la pared y que el tanque tenga todo el pasillo para atrás para poder quitear, para dar más tiempo. ¿Vale? Si dejas los orbes en medio de la sala, pues la distancia es más corta. Vale. Y lo último, veis que hemos vuelto nosotros para atrás, después de hacer este boss. Esto simplemente es una forma de cuadrar el prideful. Hay rutas que lo quieren hacer así, hay rutas que lo hacen con otros pools diferentes. Depende de cómo quieras cuadrar los pridefuls. Entonces, no es necesario venir a este pool, podéis hacer otros diferentes. De hecho, hoy en día este pool no se hace, se hace otra ruta. Pero esto es simplemente para cuadrar pridefuls. ¿Qué hay en este pool? Pues las garrapatas del... ¿Cómo se llama? Del latiborra y el... Las garrapatas rotona. Y el otro que salta, ¿vale? Pero este pool hoy en día no se hace. Y así que me lo voy a saltar, porque no hay nada más aquí. Y he hablado mucho. Yo creo que los bosses me tocan a mí siempre. Sobre todo en cavernas. Así que, Aziz, te dejo los pools. Pues aquí los dos pools que los hacen siempre juntos tenemos las opresoras, que tienen el torturar alma, que aparte de un casto que pega una torta deja un debufo. Y esa misma opresora tiene otra habilidad, la cual no me sé el nombre, que es un silencio, ¿vale? Ese silencio es una maldición. ¿Pero qué quiere decir con esto? Ahí la tenemos, que es silencio de Anigu. Que si los Az, los chiquititos, los acólitos creo que se llaman, empiezan a castear, más las opresoras, etcétera, etcétera. No dan los cortes y encima le meten un silencio al healer, alguien va a ir al piso. Por lo cual, aquí, opinión mía, el silencio hay que cortarlo. O cortarlo o dispelearlo. Pero hay que cortarlo o stunear al bicho, pero el silencio no puede entrar. Porque si no, el healer va a sufrir. Y luego, todo corte que hagáis, todo stun que hagáis, es bienvenido en este pool. Porque todos los bichos castean. Los acólitos tienen las descargas esas, que simplemente castean, daño, daño, daño. Y el torturar alma, que es más daño. Con lo cual, en este pool, jugar con stun, con silencio, todo eso. Con control de objetivo, todo eso. Sí, aparte veis que está llenando todo del dot este. No es que sea daño muy grave, ese dot, realmente. El problema es que se junta con los casteos que hacen las acólitas, que simplemente es daño, más el dot, más, que te está llenando todo de dots. Al final, el daño es mucho. Entonces, es posible que aquí necesitéis algún CD. ¿Qué pasa? Que los acabáis de gastar en el boss. Entonces, eso, jugar con cortes. Lo más importante, las opresoras, como dice Azez, el silencio. Como silencien al healer, estéis jodidos. O, como silencien a un DPS, a ver quién mata al pool. Entonces, truco, que siempre no me canso de repetirlo. Magos, chamanes y druidas dispelean maldiciones. Y me da igual que penséis, los healers, no. No solo los healers. Los magos, los pollos, los fera, los osos, los chamanes elementales, los chamanes mejora. Todos estos dispelean maldiciones. Y este silencio es maldición. Por lo tanto, si salta esa maldición, lo tienen que dispelear. Hoy en día, se pushea siempre con pollos y con magos. Así que no hay excusa para no dispelear ese silencio. Porque es que estáis muertos, ¿vale? Y este debuff lo vamos a ver muy a menudo. Así que, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y otra cosilla más. Aquí detrás hay otra sala. Aquí detrás metida hay otra habitación. En esa habitación hay unas gargolitas pequeñitas que no hacen nada. ¿Vale? Hacen auto-attacks, da igual. Hay rutas que hacen esa habitación para cuadrar los prizefuls. Y para cuadrar los porcentajes. Entonces, que sepáis que si hacen la habitación de al lado, pues es para el porcentaje. Pero no es nada preocupante. Son muchas gárgolas que ponen auto-attacks. Obviamente, necrótica se lo va a stackear al tanque, si hay. Pero no es peligroso. Ya sabéis, jugar con stuns, esas cosas para ayudar. Pero no tiene nada más. Que sepáis que está la habitación esa ahí al lado, pero punto. ¿Vale? Depende de la ruta, como siempre. Y... Te dejo a ti ahora con este bicho. Aquí, la parte favorita de los tanques. La gárgola. Importante. Que bueno, que ya de por sí es una básica del wow. No estéis delante de este bicho. ¿Por qué? Tiene un cono frontal que deja un sangrado. Ahí lo tenéis. Aparte de pegar mucho. Que ya de por sí pega mucho el cono. Deja un sangrado. El healer se va a acordar de vuestra santa familia. Como os lo comáis. Si tenéis suerte de salir vivos. Porque lo normal es que acabéis muertos. Pero bueno. Consejo de este bicho. No estéis en la cara. Esquivar esos zonalitos marrones. ¿Vale? Que es un casteo. Y cortar... No sé cómo se llama la habilidad. Pero se pone un buffo que reduce el daño recibido. Si se os escapa el corte. Es un buffo. Se puede dispelear. Con el torrente. Cualquier cosa. Con el mago. El sacer. Lo puede dispear cualquiera. Piel de piedra. Eso. Es la piel de piedra. Pues si no se interrumpe. Por lo que sea. Que no debería. Porque no tienes nada más que cortar en este bicho. Se lo robáis. Es sencillo. La básica de este bicho es. No te comas los zonales marrones. Y no estés en la cara. Ya está. Al tanque le duele. A un DPS ese tajo frontal lo mata. Así que... ¿Qué tal, Travler? Y nada. Aquí venimos otra vez con otro pool. Dos opresoras. ¿Qué acabamos de decir? Silencios. Hacen silencios. Así que... Cortar. Ese silencio. O dispelearlo. Son dos. Igual que antes. Luego tenemos el nuevo bicho. Que es el sobrestante. ¿Qué hace el sobrestante? Bueno, el sobrestante tiene un aura que reduce el daño y el healing un 2%. Tampoco nada del otro mundo. ¿Qué es lo importante del sobrestante? El sobrestante castea cadenas. Típica mecánica de cadenas que te deja ralentizado. Y hace una barbaridad de daño. ¿Qué hay que hacer con estas cadenas? Romperlas. ¿Cómo se rompen? Apartándote. Sales de rango, las cadenas se rompen. Y ya no hay daño. Entonces, cuando veáis que castea las cadenas, os vais lejos y ya directamente ni os las ponen. Si sois clases que tenéis forma de quitaros ralentizaciones, la evitáis. Por ejemplo, freedoms, el cambio de forma de druida, el sprint del monk. Cualquier cosa que quites ralentizaciones, ya evitas que te ponga eso. Entonces, yo cuando veo que va a castear cadenas, me tiro freedom automáticamente y ya ni tengo que moverme. Eso es lo más importante del sobrestante. Aquí se huipea muchas veces, sobre todo por las cadenas. Porque no se apartan, es una barbaridad de daño y pasa lo que pasa, como siempre. Vale, y ahora, no me acuerdo qué pool vamos a hacer ahora, porque depende de la ruta, como siempre. A partir de este momento, hay muchas rutas que aquí ya tiran poti de invi. Yo no recomiendo tirar poti de invi, porque muchas veces ahora, de hecho, se suele hacer esto de aquí. Fijaos. Aquí tenemos... Estoy con las flechas hoy, que no veas, eh. Tenemos aquí una urnita. Vale, esta urnita no se va a aprovechar mucho, porque todos estos pools que vienen ahora se esquipean. Porque tienes muchos sobrestantes con cadenas, muchos silencios, luego el tipo de los tornados, que aparte el tipo de los tornados tienen rage y tal, que creo que lo veremos. Da mucho por culo. Tardas mucho. Entonces, estos pools se saltan con poti de invi. Entonces, para cuadrar porcentajes, se hace esta urna. ¿Qué ocurre? Que si te saltas esto no tienes pool, es absurdo. Como siempre, aquí tenéis otra habitación. Dentro de esta habitación tenéis un montón de acólitas y creo que una tipa del silencio, si no me equivoco hace. Creo que eran dos opresoras. Pero vamos, que son esos, son los que castellan y las opresoras. Vale, es como los pools de antes. ¿Qué hay que hacer? Os metéis aquí dentro, activáis la urna y la urna va a hacer un área de efecto bastante, bastante grande. Bastante grande, ¿vale? Que aunque esté la pared tapando, el efecto atraviesa la pared. Por lo tanto, activáis la urna, os metéis dentro, puláis todo, lleváis todo el pool a la esquinita y matáis todo a áreas como locos. Cortando los silencios, obviamente. Y este pool cae rapidísimo. Y después de esto justo sale el pride pool. Y hacéis el pride pool aquí metidos en la habitación y ya está. No se aprovecha mucho, pero es que pierdes mucho tiempo con estos pools. Así que que sepáis que está esta habitación también aquí. Tenéis que tener mucho cuidado con la gárgola que hay aquí. Aquí hay una gárgola que hace patrol. Esa patrol llega hasta aquí. Por tanto, como la gárgola se acerque, no podréis ni hacer la urna ni hacer la habitación. Tenéis que esperar a que se vaya la gárgola que está haciendo patrol, ¿vale? Es raro pillarla aquí porque se va bastante lejos. Pero que lo sepáis, cuidado con esa patrol. Esa urna creo que se mueve la semana que viene. La cambian de sitio. Uy, pues no lo sé. Pues no lo sabía, Wasu. Pues ni idea. Miradlo, ¿vale? Aquí, que lo sepáis. Vale, y luego aquí, como dije, pues tiramos la indies, ¿vale? Estos son más sobreestantes con cadenas, apuresoras. Y fijaos aquí un inspiring que no deja cortar los silencios. Mala idea. Muy mala idea. Y este pool también se salta. Pero en este caso lo hacemos. Por si lo hacéis... Bueno, de hecho, creo que no. Porque de hecho pasamos de largo. Perfecto, vale. Pasamos de largo. Ese pool no se hace. ¿Qué hace ese pool? Pues lanza tornados frontales y los bichos se entran en enraise. Le pega bastante al tanque. Y simplemente es un pool que da por culo. Pierdes tiempo. Entonces no merece la pena, ¿vale? Y antes de morir los chiquitillos, los amarillos, los Simpsons, se van corriendo. Esos dais. Con lo cual, como se te vayan para aquí adelante donde están los sobreestantes, te los van a traer. Hay que tener cuidado con eso. Es un pool bastante peculiar como lo hagas. Si has esquipeado, es peculiar ese pool. Sí. Vale, Aziz, y te dejo con el primer pool del pasillo del infierno. Uh, le viene la parte divertida de la mazmorra. Bueno, el pasillo del infierno es el último. Te iba a decir, todavía queda otra más divertida. Vale, aquí ¿qué tenemos? Tenemos las dos escribas, que lo que hacen es tirar libros. A mí me recuerdan a Arturo Pérez Reverte en Twitter, ahí pegando hostias. Mira, ahí lo están todo el día. Y luego el celador. ¿Qué hace el celador? Un casteo, que creo, New, corrígeme tú, que te lo sabes, que deja un debufo si lo castea. Correcto, correcto. No me acuerdo ahora cómo se llama. Creo que se llama trampa de púas o algo así. No me acuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno, la trampa de púas, Aziz. Sí, o sea, realmente este pool que tiene, lo de los libros, el lanzar investigación, no se puede interrumpir. Se puede estunear el bicho, pero no se puede interrumpir. Hay unos zonales rojos que como el 80% de zonales de este videojuego hay que salirse. Y está el sobreestante que lo único que... Grillete con púas. Grillete con púas. El celador, perdón. Está el celador que lo que hacen es que le pegan un pescozón al tanque y el casteo. El pool, cortas el casteo, cortas los grilletes, esquivas zonales y estuneas y desorientas y demás todo lo que puedas a las escribas para evitar daño. Porque los libros, las investigaciones que lanza no son agro, son random. O sea, que le está pegando al pool. Y no paran. Perdón, a la party. Pero bueno, lo importante es el celador. El celador que hace el grillete con púas. Primero, te hace daño. Segundo, te deja un dot tipo sangrado que mete una auténtica salvajada. Hay que cortarlo. Y aparte, ese grillete te enraiza. Por lo tanto, como no hay un montón de áreas y aún encima estás enraizado, estás muerto. Si te tiras cualquier habilidad que quite ralentizaciones, te quita el enraizamiento, pero no quita el dot. Así que por lo menos, pues, evitáis las áreas, ¿vale? El dot habría que curarlo. Mete una salvajada. Eso es lo primero. Hay que cortar ese grillete. Ahora bien, si te tiras inmunidades, pues ya está. No pasa nada, ¿vale? ¿Qué tal, sugar? Hay healers que no lo pueden dispelear o de las cadenas y duele bastante. Es que no se puede dispelear porque es un sangrado, Thrower. Tendrías que tirarte una boc, una inmunidad. No es magia, no es maldición, enfermedad, veneno. Es un sangrado. Eso no se dispelea. Hay que cortar. Mete muchísimo. Entonces, eso es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Vale, luego, hemos tirado para atrás y hemos limpiado un pool. Este pool, precisamente, tampoco se suele hacer, ¿vale? Se suelen hacer otros. Pero ya os digo, esto es como cuadres la ruta. Hoy en día, este pool tampoco se suele hacer, ¿vale? Se suele tirar para adelante tan tranquilo. Mira, de hecho, aquí hay otra urna. Esta no la conocía. Y, vale, no se suele hacer. De hecho, este no lo vamos a explicar porque lo vamos a ver ahora, así que vamos a saltarlo. Bien, aquí tenemos este maravilloso pool, Aziz. ¿Qué hace? Pues tenemos a las escribas. Escribamos zonales y las estuneamos, todo lo que podamos, ¿vale? Para que no nos peguen. Hay una, yo le llamo una mierda, que es una pluma. Que tiene un casteo, pero es que realmente, como no es ni élite ni nada, dura nada. Dura tres pescozones. Y está el lad rojo, ¿vale? Que no sé realmente cómo se llama. Es que yo para los nombres no me los aprendo. El remanente de ira, ¿vale? El remanente de ira tiene un casteo. Ese casteo, que yo lo descubrí ayer, te deja un debufo. Tipo maldición. Tipo maldición. Ese debufo lo que hace es, no hemos ido todavía a esa expiación, pero ya lo veréis. Lo que hace es, cuando tú tienes ese debufo... Ahí lo tiene el mago, que se lo ha dispilado Insta. Un 25% más, ¿vale? Cuando tienes ese debufo, pierdas un 25% más. Pero, si ese debufo expiras, prácticamente te suicidas. ¿Qué hay que hacer? Dejáis con meta el debufo, y el mago, el pollo de turno o el chamán, lo dispelea antes de que se acabe. Estaréis ganando daño, y básicamente eso, ganáis daño. Y no se pone nadie, o sea, es un debufo que gana daño. Que no tenéis para dispelar maldición, lo cortáis, ¿vale? Cortáis el bufo y ya está. 25% más de daño, chicos. Lo más importante es eso, cuando vaya a expirar, dispel. Esa persona está muerta, si no, ¿eh? Vale, ¿qué más tenemos? Pues lo siguiente, que es una patro, que tenemos otro remanente de ira. Ya sabéis, el castillo que tiene, pues si lo cortáis, no ganaréis el bufo. Por si no tenéis dispel, es muy importante que os acordéis de eso, es una maldición, ¿vale? Si no la podéis dispelar, cortar, porque si no vais a perder un DPS. ¿Vale? No vaya a ser que la gente diga, es que dijiste que daba un bufo, yo lo dejé y se murió un DPS. Vale, es maldición. Si no la puedes dispelar tú, y luego tu compañero de pick-up no lo va a hacer, pues posiblemente el que sea vaya al piso. ¿Qué más hay en ese pool? Está, otra vez, Arturo Pérez Reverte, lanzando investigaciones. Y hay un remanente de odio, creo que se llama el negro, creo que se llama de odio, no estoy seguro. No lo vamos a ver, porque ya está muerto. Aquí está el negro. El negro es el que dejaba el bufo, el rojo es el que dejaba el área. Perdón, el bufo lo tira el de furia, ¿vale? Y el negro lo que hace es... Colores, colores, di colores, mucho más fácil. Sí, por eso. El rojo es la maldición, ¿vale? Que es o la corta o la dispelea. Y el negro es el que deja ese zonal negro, valga la redundancia. Ese zonal, ¿vale? Es un casteo que tiene, pero no es interrumpible. Ese casteo tú no lo puedes interrumpir, se llama zona no sé qué o algo así, pero sí lo puedes stunear. Con esto le quiero decir que si lo empiezas a castear, tú lo stuneas y el tío no te va a dejar el zonal, con lo cual no necesitas moverte. Ese zonal pega mucho, hace mucho daño. Da igual a que la semana sea tiránica o fuerte esa zonal. Si te queda un tic, pega bastante, ¿vale? Así que tener mucho cuidado con ese zonal. Yo lo hago igual que las arañas, que ya os explicaremos en su momento, de baja peste. Las que sacan los gatos al final, si haces una cadena de CC, el bicho no castea y no tienes que hacer esa mecánica. ¿Qué es lo otro que hay en ese pool? Es una gárgola, pero no tiene por qué ser esa. ¿Por qué os digo eso? Porque la gárgola, o el goliad, como lo queráis llamar, durante el pasillo hay, no sé si son dos o tres. Por cada lateral. Por cada lateral hay dos o tres, sí. Creo que dos, pero no estoy seguro ahora. Dependiendo de la semana o de la que le dé la gana, no sé si va por semana, o va por safe, o va por cada vez que entras, no lo sé. Se activa una u otra. Con esto que os digo, que tenéis que tener cuidado. Porque aquí, por ejemplo, una semana de Forti que te pulea la Patron con la gárgola, a lo mejor se os complica un poco cuando vais de pick-ups. Si vas con tu grupo no tienes problema. Pero de pick-ups hay que tener cuidado. Igualmente, la mayoría de los que estáis en el chazo hay gilas. No depende de vosotros coger esta gárgola o no. La gárgola es idéntica a la que vimos al principio. Cono frontal, los zonales marrones y el casteo que es interrumpible que se pone un bufo. ¿Vale? No tiene más esta gárgola. Entonces, si tenéis suerte, pues esta gárgola no se activa. Pero si no se activa, ya sabéis que la siguiente sí. Entonces, una de las dos es la que se va a activar. No sabéis cuál. Entonces, lo que dice Haci, si se os juntará Patron y justo esa gárgola es la que se ha activado, cuidado. ¿Vale? Es un poco así random la cosa. Vale, y seguimos limpiando todos estos laterales. Este era el del área, si no me equivoco. Sí. Vestigio de duda, el negro, área. El rojo, bufo. Vale. Entonces, seguimos limpiando todo, incluido lo que está dentro. ¿Qué tal, Dano? Seguimos limpiando todo lo que está dentro porque necesitamos porcentaje. Aquí lo ideal, sobre todo las semanas de tiránica, es tener el prideful para el boss. Porque este boss en tiránica es otro dolor de huevos. De todos los bosses de aquí, realmente. Entonces, aquí tenemos otra urna. Si os fijáis, ¿qué ocurrió? Que de hecho, Haci, creo que esto me lo comentabas ayer. ¿Qué ocurrió? Activamos la urna, queremos coger el bufo matando bichos, pero el bicho negro nos ha puesto el charcazo en medio y no podemos usarla. Entonces, esto es un poco, pues, un pull un poco malo. Salió, la verdad, esto habría que haberlo hecho igual de otra forma. Pero bueno, pillar el bufo. ¿Qué podéis hacer también? Bien, y esto lo he visto hacer alguna vez y la verdad es que está bastante bien. Esta urna, dejarla para el boss. Es decir, vosotros empecéis a limpiar y cuando lleguéis al último pull, que está justo antes del boss, tiráis para atrás, activáis la urna, sale prideful, matáis prideful y os vais para el boss con todos los bufos. También podéis hacer eso. Pero bueno, tenemos dos adds negros, uno que estaba aquí dentro más este del pull delante y tenemos la escriba. Creo que no hay nada más aquí. La pluma, es que la pluma realmente no hace nada. La pluma tiene un casteo que se puede interrumpir, pero no hace nada. Es que al no ser ni élite ni nada, el bicho dura nada. Y como podéis ver, pues los charcazos negros esos, pues no veas. Y es lo que decimos, esta tipa no para de castear. Se queda ahí en medio y a ver cómo la sacas tú de ahí. Imagínate con sanguina esto. Sanguina. No, no, Arturo Pérez Reverte es muy molesto, ya te lo digo yo, que las escribas son muy molestas por eso, porque no se mueve, porque no puedes interrumpir realmente ese casteo. El bicho se queda ahí, pum, pum, dale que te pego. Y bueno, pues hasta que lo mata. Vale, aquí tenemos la otra gárgola. Como ya hicimos la anterior, ya sabemos que esta no se activa. Y aquí volvemos a tener Az Rojo, que es el del... El bufo, guión, maldición. El de la maldición. El negro, no, no hay negro. No, aquí solo el rojo. Tenemos otro Pérez Reverte y el celador. Exacto. La tipa que te lanza libracos a la cabeza y el celador. Que hay que cortar los grilletes, ¿vale? Lo más importante es el celador, los grilletes. Y el bufo, pues cuando ponga el bufo, os lo dejáis, aumentáis vuestro daño 25%, pero cuando expire os va a meter un castañazo brutal. Hay que despelearlo, ¿vale? O tiraos algo, porque creerme que duele muchísimo la explosión. Supongo que en semanas de míticas más altas Fortify, yo creo que incluso podréis llegar a matarte. Bueno, Aziz, yo te voy a dejar este pull a ti, ¿eh? Los necrófagos. Bueno, pues los amigos de los tanques. Es un pull que en sí no es complicado, pero pega mucho. ¿Por qué? Porque como habéis visto, tiene una habilidad que es garra no sé qué. No me sé el nombre de las habilidades, ni me lo voy a aprender. Y eso pega mucho al tanque, ¿vale? Ese bocado le pega. Y además, estos bichos, ahí los veis que están coloraditos, corriendo, tienen un enrague. ¿Por qué os digo esto? Porque las semanas, por ejemplo, como la semana pasada, si te coges el enrague el necrófago más el enrague del propio fijo, eso te puede llegar a guansotear a un tanque. Ese pull parece inofensivo, pero pega. Si le sumas, que lo haces para cuadrar el prideful, si el healer tiene que gastar CDs aquí, y os lo habrá dicho Nigus mil veces, imagínate si tiene que gastar CDs ahí y luego te viene un prideful. Nigus ahí en ese momento se acuerda de mi madre, de mi santa madre. La pobre mujer no tiene culpa. Pero os acordáis, ese pull, además, tiene un problema, que es que saltan. O sea, tú puedes quitear y de repente dices, va, estoy quiteando y te vas a hacer el necrófago encima. ¡Pum! Y lo tienes otra vez al lado. Cuidado con ese pull. Es sencillo, pero hay que tener cuidado. Esos necrófagos deletean tanques. Muchísimo, muchísimo cuidado con los necrófagos. Ahí el tanque tiene que quitear como un dios y le tenéis que ayudar un montón. No, stuns, vortex, anillos de paz, todo lo que sea, ¿vale? Bien, y hemos activado el prideful para el boss. Y aquí viene el maravilloso boss que muchos odiáis. Primero, si empezáis el pasillo por la izquierda, como se hace siempre, tenéis que empezar el boss en la izquierda. Porque el primer orbe pasa por la derecha. Eso es lo primero que tenéis que saber. Lo segundo que tenéis que tirar. BL, prideful, cds, potis y todo de pull. Hay que romperle la cabeza al boss, ¿vale? Y ahora vamos a ver las habilidades que va haciendo, que se me ha quedado el vídeo ahí todo cocho. A ver... Ahí está. Vale, primero. Sale un haz. Manifestación fugaz. ¿Qué hace este haz? Este haz... Azot attacks, ¿vale? Nada más. Pero, ¿qué ocurre? Que este haz, según permanezca vivo, va a hacer cada vez más daño. Y más daño. Y más daño. Y más daño. Infinito. Hace daño pasivo en AOE a todos. Por lo tanto, como ese haz dure demasiado, os mata. Es insostenible. Entonces, tenéis que matar el haz por encima de todo. Focus. Haz siempre. Olvidaos del boss. El haz tiene que morir. Es decir, muchísima gente huipea en este boss simplemente porque no hacen focus al haz. Y el daño del haz se os junta con el daño del canalizado o tal y estáis muertos. Y huipeáis muchísimo por culpa del haz. Así que hay que matar ese haz cagando hostias. ¿Y el charco que dejas más grande? Pues mira, lo del charco no lo sabía. Lo siguiente, que es lo que está diciendo Nano, es que cuando el haz muere deja un charco. A más tiempo permanezca vivo, pues más grande. Y obviamente el boss tiene que irlo, lo tenéis tirando para atrás. Nunca os quedéis encima de ese charco porque duele una auténtica barbaridad. ¿Vale? Lo siguiente. Los orbes van a seguir todo el rato saliendo. Entonces, en cuanto lo veis pasar por la izquierda, os movéis a la izquierda. En cuanto lo veis pasar el siguiente por la derecha, que ahora vendrá, os pasáis a la derecha. Y ahora, derecha. Porque ya sabéis que el siguiente va a ser por la izquierda. Y os vais moviendo así. Véis el orbe, os movéis a detrás. Siempre. Pero donde ha pasado, os ponéis. ¿Vale? Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y así los esquiváis. ¿Qué ocurre si te comes ese orbe que va dando vueltas? Te deja un debuff. Que no es que haga mucho daño. Pero, claro, sumado al daño de canalizado, sumado al daño de la acital, podéis morir fácil. Pero, lo peor de ese debuff, es que es un debuff tipo maldición, que reduce tu jaste un 25%. Por lo tanto, vais a pegar menos 5. Y como 6 clases que voy encima para ir a jaste, entonces ya olvidaos por completo. Así que, si os coméis eso, hay que dispelearlo. Porque es que si no, no vais a pegar. 25% más de jaste, menos de jaste, es una animalada. Bien. Lo siguiente. A ver si lo vemos ahora. Hace un canalizado a una persona. Ese canalizado hace daño a ti y a tu alrededor. Por lo tanto, esa persona se tiene que apartar. Pero se tiene que apartar de tal forma que no se ponga justo por donde va a pasar un orbe, ni se tiene que poner detrás porque están los charcos. Lo ideal es... O sea, detrás del boss, ¿no? Lo ideal es que sigas tirando hacia atrás en el pasillo, en línea recta. ¿Vale? Porque tienes o los charcos, o tienes tus compañeros, o tienes... Por aquí pasa el orbe. Tienes que siempre tirar para atrás. Tienes que moverte mucho. Lo siguiente. Ese canalizado hace muchísimo daño a single target, pero muchísimo deletea. Así que, al igual que en el primer boss, inmunidades. No lo dudéis. Inmunidades. ¿Qué ocurre? Es magia. La bob no sirve. Quieres cruzar inmunidades. O también cedes tochos de healing. En este caso. Me pone a mí el canalizado. Impo. Instantánea. No lo dudéis. No sirve de nada curarlo. Ay, que me muero. Me tiro pompa ahora. ¿Para qué has curado todo eso? Tíratele la pompa desde el principio y ya está. Ya evitas que cae realizado. Pompa. Cubito. Tortuga. Y rotáis de esa forma. En cuanto se acaben esas inmunidades. Pues siguiente canalizado. Tengo la impo. Tengo el sacrifice. Algo. Vale. Rotar. También. Los cedes de healing. Yo te recomiendo que los guardes un poquito más avanzado el combate. Porque al principio tienes BL. Y tienes prideful. Después. Cuando se te acumula un poco el daño del ag. Más un canalizado. Ahí es donde debes empezar a ir rotando cedes. Tiro uno. Curo. Siguiente haz. Si me vuelve a acumular el daño. Vuelvo a tirar otro cede. Luego vuelvo a tirar otro cede. Vale. No tiréis todo de golpe. Porque si no. Después. No vais a tener nada. Y la gente se va a morir. Y sobre todo. Que los dps ayuden un montón. Con ese tipo de cooldowns. Inmunidades. Defensivos. Potis de sanación. No lo dudéis. Ese single target. Ese canalizado. Mete salvajadas. Feindead. Vanish. Shadow melt. Ah. El shadow melt. Funciona. Pues no lo tenía ni idea. Tío. Pues mira. Ya lo sabéis. Si fingís muerte. Tal. Pues directamente. No os puede tarjetear. Y no lo hace. Vale. Nano. Tú sabes. Porque esto es importante. Tú sabes si. Al tirar. Fingir muerte. Cambia a otro objetivo. Automáticamente. O se salta la habilidad. Yo creo que no lo hace. Pero. Pregunto. Porque justo eso. Lo canaliza. Y luego tal. Vale. Pues ya sabéis. Lo canaliza. Y cuando eso está pegando. Entonces lo hacéis. Y así. Evitáis la habilidad. Vale. Que ya sabéis que hay muchas. Mecánicas. Que. Si evitáis costar GT. El boss lo vuelve a castear en otro. Igual a ese otro. Lo pilla despistado. Y pum. Se lo carga. Entonces. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bien. Una vez matado el boss. No os dudéis tampoco en tirar con barres. Todo. Ya digo. Aquí hay que tirar de todo. Seguimos limpiando. ¿Por qué seguimos limpiando? Porque recordar que antes esquipeamos con poti de indies. Es rod lo que sea. Y hay que seguir limpiando. Así que. Hay que seguir cuadrando los prayfuls. El siguiente prayful. Sobre todo en tiránica. Es muy interesante sacarlo. Para justo el. Tercer boss. Por eso hay que. Limpiar aquí un 20%. Porque si no. No sale. Así que. Acid. ¿Qué tenemos en este pool? Pues en este pool. Es otra patrol. Como la que teníamos en el otro lado. Lo único que ahora la tenemos aquí. Que vemos. Ad rojo. El de la maldición. Guión bufo. Ad negro. Que es el del zonal. Y una escriba. Que es el de los librazos. Lo que venimos hablando. Si podéis dispelar maldiciones. Y tenéis coordinación. Dejáis el castillo de la rojo. Y luego dispeláis. Antes de que expire. Si no. Lo interrumpís. El ad negro. Le cortáis. Ahí veis. Que lo han estuneado. Veis como no hay. Charco negro. Ahí lo veis. Ahí lo va a castear. Y ahora lo tira. No sé si. Ahí lo veis. Entonces hay que salir de ahí. Porque pega. Si no tenéis una rotación de estune. Lo mismo. Pues que ha casteado el ad negro. Pues nos vamos. Y Arturo puede reverte. Pues ya está. A castear. Simplemente. Ese. Pues el ad más molesto. No hace nada más que tirar libros todo el rato. Te está tirando libros de matemáticas. Estudia. No. No tiene más. Entonces. Lo que venimos hablando siempre. Todo el rato con este pool. A negro. A rojo. Todo el rato igual. Ahora. No sé que hacéis muy bien aquí. Ah. Vais a sacar esto. Que aquí hay otro Arturo puede reverte. Y un necrófago. Lo de siempre. El necrófago gana un enfurecer. Lo dispeleáis. Si podéis. Si no. Que el tanque quite. Y la escriba. Pues nada. Esquiváis los zonales rojos. Que hacen pupa. Y la estuneáis también. Pues para evitar. Si queréis evitar daño. Pero yo en este caso. Los stun los guardaría. Si tengo que guardarlo. Porque aquí solo hay dos bichos. Para el necrófago. Si tuviera que estunear algo. Yo estunearía ahí el necrófago. Me parece más peligroso que el otro. Sí. Y después de esto. Es que ya no me acuerdo. De cuando hice esta ruta. Esto fue. Hace bastante. Vale. Sí. Después de esto. Tenéis ahí. Una gárgola a la derecha. Como os dije antes. Tenéis. Por los laterales gárgolas. Solo se activa una. De las que haya. Entonces en este caso. El lado de la derecha. Igual toca esta. O igual no. Entonces. Ahora creo que no se va a activar. Lo cual es muy bueno. Porque. Después de esta gárgola. Viene un pull. Muy 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 jodido. Y de hecho. Detrás creo que hay una patro. Que incluso se te puede juntar. Bueno. Se te lía pardísimo. Entonces. Es bueno que esta gárgola. No la mezcléis con este pull. Porque el tanque va a recibir una barbaridad. Pensad que este pull. Tiene. La de los libros. Hay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y creo que más. Cuatro necrófagos. Cuatro necrófagos. Y la pluma. Que bueno. La pluma es insignificante. Cuatro necrófagos. Que están reventando al tanque. Y como si hubiera activado la gárgola. Tenéis. El sangrado que mete la gárgola. Más. El escudo que se pone la gárgola. Las áreas que hace la escriba. Más las áreas que hace la gárgola. Este pull es horrible. Así que. Como siempre decimos. Queréis hacer una 15. Sencillo. No hace falta forzar. Yo no mezclaría esta gárgola con ese pull. Ni de broma. Porque podéis huipear muy fácilmente. Vale. Entonces. Lo dicho. Ayudar muchísimo al tanque con esto. Que quité un montón. Anillos de paz. Vortex. Los necrófagos deletean tanques. Y luego. Depende de cómo llevéis el porcentaje. Igual limpiáis un poco más aquí. O ya. Os vais para abajo. Normalmente. Creo que se pilla este pull. Y otro más. Y ya bajas. Vale. Pero depende de cómo lo habéis cuadrado. Y luego de aquí ya. Si te vas. Prácticamente. Casi estás limpiando todo el círculo. Salvo un pull. Creo que limpias casi todo. Vale. Y nos vamos para abajo. Yo voy a bajar con eso. Con un 69. No sé si es un 69. Un 70. No lo sé. Creo que con un 69 va bien. Sí. Pero depende de la ruta que cada uno. Tiene que quedar. Porque esto es tiránica. Como nos haga el. El prideful. Está jodido. Aquí abajo. Pues tenemos los opresores. Que ya nos habíamos olvidado de ellos. Pero son los adds que castean. Y tienen el silencio. Que es también una maldición. Y tenemos el vestigio de duda. Que es el add negro. Que es el que deja el charco. Interrumpir. Y nada. Salir del zonancio. Si no tenéis Stump. Para cortar el vestigio. Pues os moveis. Ya está. No tiene más el pull. Ahí lo veis que lo ha terminado de castear. Pues a moverse. Y ya está. Voy a moverse. Vale. El silencio. La maldición. Y ahora nos vamos del otro lado. Y tenemos dos opresoras. Y otra que está haciendo patro. Que normalmente se juntan. ¿Qué ocurre con este pull? Que son tres tipas. Poniéndote mil debuffs de daño. Más maldiciones de silencio. Y fijaos que esa tiene inspiring. Así que no se puede interrumpir. Ya sabéis aquí. Que se puede liar partísima. La verdad es que no sé cómo se nos ha ocurrido. Pillar ese inspiring todo junto. La verdad es que lleváis unos pull un poco raros. Pero bueno. Por lo menos los estáis salvando. Sí, sí. Los estamos salvando al límite. Es que inspiring necrótica tiránica. ¿Sabéis? Es que ¿a quién se le ocurre meterse en sanguíne devs con inspiring y tiránica? ¿Sabéis? Me cago en la puta. Pues eso. Tres tipas que te llenan toda la partida de debuffs. Y el silencio. Cortar todo. Prioridad. El silencio. Y si no. Lo dejáis que el mago o el pollo lo dispelee. ¿Vale? Así castéis los cortes en otras cosas. Bueno. Acid, comenta tú lo que tiene de tanque esto. Porque creo que esto casi lo voy a escuchar yo. De tanque tiene el pincho de hierro. Que es el casteo que habéis visto al empezar el boss. Pega mucho. Tiraros un CD. O rezar para que vuestros jileros lo tire barra oscure. Porque pega mucho y lo vais a ver. Empieza el casteo. Y ese canalizado. Durante todo ese canalizado te va pegando. ¿Habéis visto cómo el tanque ha pasado de un 100% a un 20? Te puede matar. O sea, te puede matar. Y luego nada. La mecánica es igual. Lo único que tiene de tanque diferente es eso. Es lo único que tiene como tanque. No tiene más. Bueno. Y empezamos este boss. Que es bastante... Bastante sencillo realmente. Si hacemos como en el primero. Rotar inmunidades. Es que como podéis ver este boss es todo de full inmunidades. ¿Qué hace? Bueno. Primero. Va a lanzar orbecitos por toda la sala. Que cada orbe reduce vuestro daño recibido un 20%. ¿Por qué es importante coger orbes? Porque luego hace esa explosión. ¿Vale? El rito de supremacía que te mata. Mete demasiado. Entonces necesitas esa mitigación de esos orbes para sobrevivir. En una situación normal, dado los orbes que hay, sería creo que uno para el tanque y tres orbes cada uno. ¿Vale? Así tendríais hasta un 60% de reducción cada persona. ¿Qué ocurre? Que semanas de tiránica mete muchísimo. Y como dije en el primero, hay que rotar CDs. En el primero tiro alitas. En el siguiente tiro aura máster. En el siguiente tiro vengador. En el siguiente tiro curia. Rotar CDs en cada explosión. En un tiránica no debería de hacer más de tres explosiones. ¿Vale? Así que ya sabéis que tenéis que rotar tres CDs o combinarlos de esa forma. ¿Vale? Para tres explosiones. Bien. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Mucho más fácil. En este caso se suele pushear con el paladín, con un mago, con un hunter. Entonces son clases que tienen inmunidades. ¿Qué facilidad hay aquí? Para empezar, el tanque incluso si se tira algún CD ni siquiera necesita orbes. Así que el tanque no tiene que coger orbes y os deja orbes para vosotros. Luego, en cada explosión vais a rotar una inmunidad. En primera explosión tiro yo pompa. La segunda explosión, cubito. La tercera explosión, tortuga. ¿Por qué se hace esto? No solo se hace esto para que esa persona evite el daño, sino porque esas personas, al no morirse porque está evitando el daño, os deja orbes para los demás. Por lo tanto, si hacéis esa rotación de inmunidades, cada persona podría llegar a coger hasta cuatro o cinco orbes, lo que equivale a un 80% de reducción de daño. Y si coges cinco, pues creo que ya es un 100% de reducción de daño, por lo tanto ni siquiera os va a pegar. Así que habría que cuidar muchísimo menos y ya pues es imposible morirte con cuatro orbes cada uno, ¿vale? Así que lo ideal es que rotéis inmunidades para tener más orbes disponibles cada uno. Otra cosa que me pasa mucho a melee, y tu acid igual como eres tanque igual no te pasa mucho. Pero lo que suele ocurrir mucho es que los melees se vuelven locos cogiendo orbes en una misma zona, cuando hay igual muchos, alrededor de más rankets. Antes de que empiece el casteo, cuando empiece el casteo, mirad dónde hay más orbes. Y os repartíos las zonas. El mago coge orbes hacia la derecha, el otro coge hacia la izquierda, el otro hacia atrás. Un mele que los coja en el otro lado y el otro mele que los coja justo alrededor del bosque, ahí suele haber bastantes. Y os repartís. Entonces, porque no es la primera vez que me pasa, que salgo corriendo en una dirección y me viene un monje rodando, me adelanta y me coge todos los míos. Yo digo, pero tío, que me matas. Y me ha pasado más de una vez de morir por esa gilipollez. También la gente que es muy grigui, que en vez de coger tres orbes, que es lo que hay que coger, porque si no, no llegan para todos, se pone a coger cinco. Eso quiere decir que estás dejando sin orbes a un compañero y va a morir. Vale, entonces, tres orbes, chicos. Mirad bien dónde están y más o menos repartíos un poco por la sala. No os juntéis, porque si estáis todos juntos, todos vais a querer coger los orbes que tenéis cerca y no os va a llegar. Repartíos por la sala para tener cada uno, pues, una zona. Vale, más o menos. Bien, lo siguiente que hace, cuando hace la explosión, el boss se pone a hacer daño pasivo. No debería de ser mucho problema si estáis topeados, que el healer acaba de tirar CDs y aparte tenéis la reducción. Entonces, entre que estéis topeados y tenéis reducción, ese daño pasivo que hace el boss os va a bajar la vida, pero no os va a matar. Y luego, aparte, hay áreas. Para mí, como paladín, es especialmente difícil porque no puedo pegar. Y si no pego, no curo. Entonces, estoy un poco ahí a jugar a que nadie se muera porque los he topeado antes de que empiecen las áreas. Esquivar áreas. No tiene más. Si os comes un área, pues, obviamente, como todo, más daño, 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 os morís. Así que esquivar áreas y ya está. No os comáis nada. Y salvo eso, no tiene más. Sencillito. Esquivar áreas. ¿Vale? ¿Sabéis por qué a veces se hace lo de las áreas dos veces seguidas? No. No, porque, de hecho, debería de hacer solo una vez el área. Habría pasado lo que dice... Este boss, yo creo que no fasea por... O sea, no hace eso por faseo. Lo hace por timing. Entonces, no sé por qué lo hace. No tengo ni idea. Pero, bueno, que sepáis, que tengáis esos consejos. Como siempre, igual que el primer boss, igual que el segundo boss, rotar inmunidades. Y el boss lo hará mil veces más fácil. No sé. Parece que Blizzard no ha diseñado muy bien estos bosses para las clases que no sean meta. Porque jugar a esto sin inmunidades lo hace extremadamente complicado. Y os lo he dicho. Se pusía con Paladín, se pusía con Mago, con Hunter. Tenéis inmunidades. Entonces, si sois otras clases que no lo tenéis, pues tenéis que rotar vuestros propios CDs. En la primera, pues me tiro mi CD principal. En la segunda, me tiro poti. En la tercera, me tiro otra poti. O le pido al healer el defensivo, ¿sabes? Derrotar CDs, si no tenéis. Porque si no, vais a palmar. Y, obviamente, en este boss, pues también vienes con Prideful. El Beleno, porque no llego. Y, Aziz, te dejo a ti explicar lo que hace el Naaru y los siguientes pulls. El Naaru es un 85, creo, un 80% de daño reducido. Tanto a ti como el zonal que dejas cuando lo utilizas. Es importante usarlo en estos primeros pulls. Pues, para ahorrar daño y te ahorras gastarte un CD tuyo. Pero en el pasillo, ya lo comentaremos luego, hay que usarlo con un poquito más de cabeza, ¿vale? Eso ya lo explicaremos luego. Este primer pull, ¿qué tenemos? Opresoras. Recordamos, hay dos opresoras, Casteo y Silencio Agiler. Un maestro de caza. No sé si son uno o dos, pero vamos, dos maestros de caza que dejan trampa. Y los perros. Realmente son como las trampas del principio. Apartarte y ya está. Efectivamente. O sea, este pull que tiene... Creo que tienen otro... Creo que tienen otro color, pero... Una trampa, te apartas. No, mira, son iguales. Son iguales, son iguales. Son iguales. Un pull. Es sencillo, pero simplemente esquiva. Cortas los Casteos si quieres o el Silencio para que no le peguen ángiles. Y los perros no hacen nada. O sea, esos perros no dejan sangrado ni nada. Pegan, meten daño, sin más. Y eso, pues el Silencio, cortarlo como siempre y esquivar áreas, ¿vale? Lo típico de todo. La cosa es que, pues, hay muchos mezclados, ¿vale? No tiene más. El peligro viene con el siguiente pull. Entonces, depende de cómo hayáis cuadrado la ruta, o hacéis el pull o no. De hecho, las últimas rutas que yo hice, este pull no se hace. Porque es muy peligroso y pierdes mucho tiempo. Yo os recomiendo que cuadréis la ruta de tal forma de que este pull también os lo saltéis y hacéis dos skips. Vale, una al principio, os acordáis, y otra aquí. Que sepáis que si hacéis este pull, el tanque va a flipar. Hay un truco. Si el tanque le mete taunt al sobrestante, te viene el sobrestante, te viene el bailarín y no viene la gárgola. No hagáis body pull. Tirad un taunt. Y vendrán solo estos dos. Y los hacéis por separado, ¿vale? Así va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenéis el sobrestante, que recordad, hace las cadenas que tenéis que romper, mete una barbaridad. Tenéis que tiraros cosas que quiten ralentizaciones, para que ya ni siquiera os ponga las cadenas, sino tenéis que apartaros y romperla. Tenéis al bailarín, que hace las estocadas frontales, y cada vez hay más y más y más frontales. Y la gárgola, que hace el sangrado al tanque, más esas áreas marrones. Entonces, sumáis el daño que recibe el tanque, más el daño de las cadenas, más el daño de sus áreas, más el daño de las áreas de esto, en un pasillo tan pequeño, es una puta locura. Entonces, como siempre os digo, no forcéis, no hace falta forzar. Hacéis estos dos, y luego hacéis la gárgola por separado. Lo dicho, yo esto lo saltaría. Tiro una indice, un shroud, y pa'lante, ¿vale? Yo, sinceramente, lo saltaría. Pero depende de cómo hayáis cuadrado los porcentajes, ¿vale? Todo depende de eso. Como podéis ver, aquí he hecho el truquillo este. Así que no sé si hay algo más que comentar aquí. No, lo único del apunto de que si os lo saltáis, el respawn es en la sala del boss este que acabáis de matar. Es decir, que tenéis el pull delante. Ya depende de cada uno. Yo ese pull lo limpio simplemente por el hecho del respawn. Que sí, tú puedes llevar un res en comba, pero no vas a tener 40 res en comba. Como se te mueran un par de personas durante el pasillo, el pasillo no tiene un checkpoint donde puedas parar. El pasillo que vamos a ver ahora es de principio a fin. Sobre todo porque el pasillo final no paran de salir esos osos. Y esos osos te están metiendo en combate todo el rato. Por lo tanto, no te deja resear a la gente. Entonces, este pull es duro, pero ya depende de vosotros el saltar o los no. Si lo saltáis, por lo menos que sepáis que si muere alguien y no tenéis res, va a aparecer aquí detrás. Por lo cual ese pull va a llegar a un punto que o no os huipeáis o lo acabáis haciendo después. Yo solo lo comento. No vaya a ser que alguien se salte el pull, muere y hostia, es que salimos aquí detrás. Yo pensé que salía delante. Yo por lo menos lo comento. A ver, otra cosa que puedes hacer... Bueno, no, es que te ven los osos. Nah. Como no tengas suerte que el tanque te pulle los osos y tú te vayas muy atrás y no te metan en combate a ti. Y le puedas dar un res a esa persona, ¿sabes? Que llegue y le mate la gárgola y tú le tiras un res después. Pero si no... Hacer eso ya es que... Ya estás complicando muchísimo, ¿sabes? Entonces no debería devolverse a nadie, obviamente. Pero bueno, yo me lo saltaría. Si llegáis aquí con res de sobra y tal, yo me lo saltaría. Si se hace bien la última parte, que es difícil, pero bueno, con calma, no debería de pasar nada. Y bueno, y la gárgola esta, ¿vale? No tiene más. Y lo siguiente que tenéis que saber es que una vez pasáis la puerta que tenemos aquí delante, ¿vale? Esta puerta, una vez pasáis de esta puerta, se activan los osos de este pasillo. Y no pararán de aparecer osos y osos y osos y osos todo el rato. Por eso digo que no se puede dar res porque te está metiendo en combate. Tampoco puedes restear. Ahora, el puente, vale, bueno, el puente, puerta a puerta, sí, el puente. Entonces, ¿qué hacen estos osos? Así ya lo vamos comentando todo. ¿Qué hacen estos osos? Estos osos hacen un vapulear, igual que el oso, normal que en la clase. ¿Qué ocurre? Que si sumas el daño de los osos que están reventando la melee y como lleves melees encima, más el daño de Kaal, más el daño de no sé qué, aquí la melee flipa muchísimo. Entonces, esto es aguantarlo, no queda otra. Aquí el healer va a sufrir. Es así. Sobre todo por culpa de Kaal. Así que, Aziz, te dejo comentar estos primeros pulls. Los primeros pulls son bastante sencillitos, la verdad, son pulls que lo único que tienen es daño. No sé si este tenía un casteo o algo, creo que no. Creo que estos simplemente pegan a melee, si no recuerdo mal. O estos sí que tienen el casteo, no me acuerdo bien, pero vamos. Este primer pull, lo difícil es la general, ¿vale? No, no tienen casteo, pegan Sisma. ¿Qué hace la general? Eso ya lo voy a dejar luego a Nigu que os lo explique, qué hace la general. Pero básicamente, como tanque tienes que saber una cosa, que si llevas de mente lo voy a decir, no tienes que ser muy listo, ¿vale? Tiene un casteo, no es este, no es la salvaterrorífica, tiene otra mierda, ¿vale? Que lo que tienes que usar es el escudo naru. ¿Por qué? Porque aparte de pegar un piñón a toda la parte y sales volando. En el caso del pasillo, salir volando no te importa mucho porque vas a caer contra ahí y para atrás. Pero teniendo el naru, es lo que os comentaba antes, el naru lo podéis usar como CD defensivo. Pero tenéis que usarlo con cabeza. Porque si tú te lo tiras porque has puleado y dices, hostia, me muero, me tiro el naru. Y luego Kahl mete el piñazo, la parte va a morir. Y si no muere la parte y te va a morir uno, te puede morir otro, te puedes morir tú como tanque porque pega. Entonces, aquí el baluarte tenéis que saber muy bien en qué pulls está Kahl y en cuál no. Un pull sí, un pull no. En el primer pull está Kahl, en el segundo pull no está. En este pull, por ejemplo, sí que podéis usar el baluarte. Creo que tiene un minuto de CD, creo que era, o 40 segundos. Entonces tenéis que jugar con eso como tanque, ¿vale? Los dos primeros pulls son muy sencillos. Son pulls simplemente que pegan melee y hacen daño. Si más es como esta de necrótica, pues un poquito peor porque te meten muchas marcas. Pero no tiene más. Al menos los primeros pulls no tienen, es daño. Y este tercer pull, lo mismo. Es daño a melee. Lo único que comentar es que los cadetes hacen daño, ¿vale? Sin más al tanque. ¿Qué ocurre? Que los cadetes se bufan entre ellos. Entonces, a más cadetes haya, más daño hacen. Pero bueno, eso lo vas matando tú poco a poco. ¿Qué hace Kahl? Bien, la habilidad más importante que tiene Kahl, por lo menos para el healer, es la cuchilla. ¿Vale? La cuchilla es cuando va a saltar a alguien y encima de ese alguien va a hacer un AOE. Todo el mundo al que le dé ese AOE... Mira, ahí tienes la ráfaga tenebrosa. A todo el mundo que le dé ese AOE le va a dejar un sangrado. Ese sangrado mete animaladas. Mete muchísimo. ¿Qué ocurre? Que hay que estar siempre permanentemente separados en este pull. ¿Qué ocurre? Que es un pasillo. Es muy difícil. Entonces, los rankeds tienen que jugar muy bien. Uno un poquito más cerca, otro a máximo rango, otro a la derecha del pasillo. Intentar siempre jugar muy separados. Porque así, salte a quien salte, solo te pondrá el dot a ti. Siempre es mejor curar uno, quiero tener que curar cinco. ¿Qué ocurre con la melee? Y aquí es lo peligroso. En la melee, tener en cuenta que tenemos daño residual que puedas comer sin querer o un área. El daño residual que hacen los osos con los vapulear. Más, que si Kaal por lo que sea, decide saltar a un melee, ese área se la va a comer. El melee, el tanque. En este caso, yo también porque soy paladín healer. Entonces, como el boss salte a melee, toda la melee va a tener el dot. Y eso es infumable. De verdad que es horrible. Entonces, hay muchísimo daño. Tienes que tener muchísimo cuidado con ese dot. Así que, os recomiendo guardar cedes de healing para esos momentos. Ese dot se puede stackear también, lo cual, aún encima, es peor. Se puede limpiar, por ejemplo, con la potiquirien. Con bobs, inmunidades. Así que no escatiméis en tirar cosas aquí tampoco. ¿Vale? Igual, las inmunidades las tenéis gastadas del boss anterior. Pero, si las volvéis a tener aquí, gastarlas también. ¿Vale? Sobre todo, si tenéis el dot y os vais a morir. Si no tenéis el dot, pues bueno, no debería de haber problemas. Sobre todo, si tenéis el dot. Y lo siguiente que hace Kaal. Que a ver si lo vemos de nuevo. A ver si lo tenemos por aquí. Es la ráfaga tenebrosa. La ráfaga tenebrosa, al igual que la cuchilla, son habilidades que va a hacer el boss después. Es exactamente lo mismo. ¿Qué hace la ráfaga tenebrosa? Pues como explicó Aciz antes. Cuando termina el casteo, te empuja. En este caso, da igual que te empuje. Pero, te mete un piñazo que te va a matar. Y en semanas de tiránica, luego el boss, ya no es solo que te mate. Es que te empuja fuera de la plataforma también. O sea, que estás muerto. Si no es por una cosa, es por la otra. Entonces, si sumas el daño del papulear, sumas el daño del dot, sumas el daño de la ráfaga, estás muerto fijo. ¿Qué hace esto? Pues el tanque tiene que tener para esa ráfaga el Naharu. Porque creo que reduce un 60% el daño. Algo así era. Y así es como sobreviviréis a ese piñazo. Si no estáis muertos, fijo. Beneficio de el Naharu, que limpia todos los sangrados. Entonces, si podéis permitiros gastar escudos extra, pues podéis limpiar más veces el dot antes. Si no, vais a tener que curar la pelo. Fijaos, en este momento, que aparte es que justo viene perfecto. Fijaos que estamos todos limpios. El boss saltó a alguien que estaba al lado de la melee. Creo que saltó al mago, no estoy seguro. Y nos ha metido a todos el dot a la vez. Porque había un Rangeth metido a melee. El mago también está a melee. Entonces, ¿qué haces contra eso? ¿Sabes? ¿Qué hace un Naharu en Shadowlands? Pues eso es lore de Revendreth. Que la luz atacó a Revendreth. Por eso está todo destruido. ¿No lo sabías? Pues eso, muchísimo cuidado. Tienes que jugar separados. En caso de la melee, hay que joderse. Pero los Rangeth, por Dios, no estéis a melee. Que no salte a un Rangeth y a un encima le mete a todo el dot a la melee. Y ya no solo la melee, es que el tanque va a flipar. Porque ya está aguantando muchísimo daño. Ese dot duele mucho. Vale, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale. Luego tenemos este jarrón otra vez aquí. Lo mismo. Pidáis el pull, lo acercáis y matáis todo dentro. Va a ganar ese daño y sanación aumentado. Y no sé qué pull más había aquí. Ahí, antes del jarrón, bueno, antes no, pero hacia delante del jarrón están las acólitas. Casteos. Las metéis a melee, las silenciáis, las stunnáis, lo que queráis. Es un casteo sin más, pega, no pega excesivamente. Pero vamos, este pull realmente es para coger el buffo del Ventis. Está hecho literalmente para coger los 9-10 stats del Ventis. 10 stacks máximo. Ahí cogeis los osos y hala, para adentro todo. Vale, 10 stacks y para adelante. Stunts. Tienen casteos que no hacen nada más, ¿vale? Stunts. Y el siguiente pull tenemos otra vez a cal, acólitas y creo que son acólitos. Y no sé si tenemos... Los duendes que son los melee. Vale, y tenemos los que se bufan entre ellos pero solo hacen auto-attacks. Entonces, pues eso, lo matáis a áreas todo. Vale, y otra vez, pues lo mismo, volvemos con Kael de nuevo. Usar el Naaru. Si tenéis mucho DPS, puede que no os haga el piñazo ese que tenéis que tener el Naaru. Entonces, pues mira, perfecto. Pero si no, pues tenéis que usar el Naaru y jugar separados. Y luego aquí tenemos los hostigadores, que son otra vez los mismos que se bufan. Y la última, gárgola. Y esta gárgola, acid, creo que no hay nada que decir. Ya hemos explicado cómo funciona. Lo mismo, tajo frontal. No hace nada diferente a las demás gárgolas. Exactamente igual. No tiene habilidad nueva ni nada. Y nada más. Entonces, este pasillo realmente se hace muy intenso, tanto para el tanque como para el healer. Porque el tanque tiene que contar muchísimo daño constante sin parar. Veis que ahí usa el Naaru. Simplemente porque no le quedan CDs. Tiro el Naaru. Como no está Kaal, pues no pasa nada, ¿vale? Y el healer lo va a pasar mal porque tiene que curar ese dot, que como la gente no se separe, pues va a flipar, ¿vale? Y por último, tenemos el último pool de la última habitación, que son dos tramperos. Y más osos, ¿vale? Yo creo que este es el pool más fácil de todo el pasillo. Que realmente no es que sean difíciles, pero claro, si sumas todo más Kaal, pues se complica. Se complica bastante. Así que, nada, dos tramperos. Como los que hemos visto, toda la mazmorra. Esquivar las trampas, los matáis. Estas semanas, por ejemplo, que está la detonante. ¿Detonante? ¿La que deja el debuffo? Bueno, ya me habéis entendido. Esta semana, por ejemplo, este pool hacerlo a lo bruto y explotar todo, pues a lo mejor coger seis marcas no es la mejor de las ideas. Pero oye, tenéis el Naaru. O sea, que si cogeis seis marcas podéis todavía meteros en el Naaru. Lo podéis hacer. Pero que lo sepáis que a lo mejor no es la mejor de las ideas, explotar el pool a la vez. Yo, como consejo. Bueno, el Naaru me gusta, ¿eh? Yo os lo había pensado. No, pero yo no te lo tiro. ¿Para qué llevo el healer? Claro, no, es lo que digo. Se acumula mucho daño y, pues, pensar que el healer tiene que estar. Tiro CDs en un pool. En el siguiente no, en el siguiente sí, en el siguiente no. En el siguiente sí, luego prideful. La máquina del healer no da pa' más, tío. No da. Entonces, por favor. Un poco de cabeza, ¿vale? Un poco de cabeza. Que es una 15, ¿vale? No es tan difícil. Pero si haces el mono, pues, como siempre, ¿vale? Como siempre, se lía. Luego vienen, es que el healer no cura, ¿no? No, es que el healer no cura, no. Que mira la que le acabas de liar, tío. ¿Sabes? No, no hay CDs para todo. Vale, Aziz. Y te dejo comentar este boss. Al que tiene especial. Como tanque, pues, muy fácil. Si no fuera porque os saca fuera de la plataforma, podéis quedaros tranquilamente en Instagram. Porque no hacéis nada, básicamente. Ahora fuera de cachondo. Cal lo que tiene es la habilidad que la veréis después. La comentará Nigu. Que son los famosos rayos rojos que cruzan la sala. Movéis el boss. Lo ponéis en un sitio donde no hay rayo. Primer rayo que tira, os vais ahí. Que no llegáis porque el primer rayo te lo pone en la entrada y tú te has ido al final. Bueno. Pues simplemente es ir moviendo el boss donde ya ha tirado el rayo. Habéis visto, por ejemplo, que haya tirado el rayo por el borde. Pues te pones el borde. Pero esa mecánica la tenéis que hacer tanto de tanque como de DPS. ¿Vale? La otra mecánica que tiene ese tanque. Cal. Cada X porcentaje. Siempre los mismos. No me lo sé. Porque no le presto atención a esas cosas. Y lo veis. En este caso el 63. Tira la ráfaga tenebrosa. La misma que tiraba en el pasillo. Os vais con Cal. Y tiráis el Naru. Ya está. Es todo lo que tenéis. Ahora, si queréis ser más troll. Pues podéis quedar en medio como tanque con el Naru. Lo tiráis en medio. Y que bueno. Que la partida venga contigo. Si el caso es que estéis en el Naru. Cuando casté. Para no salir volando. ¿Vale? No es porque estéis en Cal. No salís volando. Es por el Naru. ¿Vale? Eso tenerlo en cuidado. Tenerlo en cuenta. Porque a lo mejor yo que sé. Puede ser de Cal. Estás a la derecha. Y se te va Cal a la izquierda. A lo mejor mientras quieres llegar. Y no termina el castillo. Salís volando. No hagáis el Cafre. Tirad el Naru en medio. Que la partida se junte contigo. ¿Vale? Mira. Aquí tenéis el ejemplo. Aquí con un de Cal. A lo mejor llegas un poco apurado. Fíjate como el Naru ha llegado en el final. ¿Vale? Eso es lo único que tenéis que hacer de tanque. En este bot. No tenéis más. Mover el bot cuando vienen los rayos. Y acercarte con el Naru a Cal. Ya está. No tienes más como tanque. De hecho. Es muy bueno. Que el Naru siempre el tanque lo deje en la melee. Porque si no. Los melees no pueden pegar. Perdéis de P's. Entonces. Ya por instinto. Ir todos a melee. Donde esté el boss. Os vais a melee. Porque sabéis que es un punto fijo en el que vais a estar. Porque así los melees no pierden de P's. Y los ranged pueden pegar. Si no hacéis eso. Pues claro. Los melees van a ir a pegar. Tú te has quedado en el medio. Y los melees dicen. Hostia. Pum. Ya lo da tiempo. Salen volando. Están muertos. O los ranged. Los ranged no saben dónde se va a colocar el tanque. Pero sabéis que a melee. Pues es el punto. ¿Vale? Así que no troleéis. Lo pongo aquí. No. Iros todos a melee. Y ya está. ¿Vale? Es un punto seguro. ¿Vale? Lo siguiente. Las líneas. Las líneas. Muy fácil. Baitearlas. Bueno. No es que haya que baitearlas. Hay que bailarlas realmente. Pero va a llenar la sala de líneas. Izquierda. Derecha. Centro. Centro. Derecha. Izquierda. Como le dé la gana. En vertical. Y luego en horizontal. Sale una. Os apartáis. Y luego os metéis. ¿Vale? La primera que explota. Os apartáis. Y cuando explote. Os metéis en ella. Y ya no tenéis que bailar más. Tenéis que esperar a que haga la animación. Para luego meteros. Y así. Siempre sabréis cuál es la zona segura. Yo en este caso. Me tiro compa. Porque ya tenía el dot. Tenía eso. Y dije. Mira. Me tiro compa. Y me libro de todo. ¿Vale? Simplemente es eso. Tenéis que mirar cuál es. La primera que explota. Cuando explote. Os metéis. Punto. Os olvidáis de todo lo demás. Y luego. Pues igual que en el pasillo. Hace la cuchilla. La carga perversa. ¿Vale? Salta a una persona. Y encima de esa persona. Hará el AOE. En este caso. Salta a dos personas. No sé si llega a tres. Ahora mismo no estoy seguro. No. Dos. Lo que pasa es que vuelve al tanque. La tercera carga que veis. Después de cargar al segundo. Vuelve hacia el tanque. Vale. Pues hace dos cargas a dos personas. Así que siempre vais a tener dos dots. Dos sangrados. Que tenéis que curar. Hay que separarse. Porque ese área. Si le da a alguien más. Pone más dots. Y mete mucho. Y como sea tiránica. Vais a flipar. Vale. Mete muchísimo ese dot. Hay un truquillo. Y es que. Si cuando os va a cargar. Sois lo suficientemente rápidos moviéndoos. O un sprint. O un blink. Podéis evitar el área. Y no os pondrá el dot. Así que. En cuanto sepáis que venga la carga. Pum. Blink. O curia de las silfides nocturnas. Y no os pondrá el dot. Así que. Intentad hacerlo. Vale. Evitáis daño. Y solo es pulsar un blink. Y ya está. Un sprint. Un rodar. Vale. Algo así. Pero tenéis que hacerlo con. Funciona hasta saltando. En serio. Hostia. Por lo de saltar. Yo con un decalo he esquivado. O sea que. Puede salir. Pero tienes que estar pendiente. Hostia. Pues. Pues lo probaremos. Lo de saltar. Así que. Se puede esquivar la carga. Vale. Probarlo. No perdéis nada. Y. Ayudáis bastante al healer. Porque. Como se haga un poco mal. Se van a empezar a acumular dots. Y. Se lía muchísimo. Aparte pensar. Os pone dot. Os pone dot. Os pone dot. Y hasta que no venga la habilidad. De la. De la ráfaga esa. Que os empuja. El tanque no va a poner el naru. Entonces. Hasta que el tanque no ponga el naru. No os vais a limpiar. Así que. Intentar hacerlo bien. Separaos. Y todo eso. Eh. Obviamente. Es muy inteligente aquí. Ayudar con. Inmunidades. Otra vez. Veis que. Tenéis la vida baja. Que cuesta curar. Tenéis el dot. Tirar inmunidad. No lo dudéis. Es más. Si. Os pone. Un segundo. Sangrado. Por lo que sea. RNG. Os pone dot. Sangrados. Tirar la inmunidad instantáneamente. Vale. No hagáis que el healer tenga que curar dos sangrados. Y luego un encima. Ay. Es que me voy a morir. Me tiro. Me tiro cubito. Tíratelo desde el principio. Así ya no hay que curarte. Vale. Y. Si os veis mal de vida. Y tenéis el dot. Pues. Inmunidad también. Vale. No dudéis. La bob. También quita el sangrado. Bueno. Ya sabéis. Es un sangrado. Físico. En caso de la tortuga. Del hunter. No sé. Cómo funcionará aquí. Por ejemplo. En el de. En el de. Agujas de extensión. Sí que sé cómo funciona. En este. No. No me he fijado. Pero. No sé. Si cuando te tiras la tortuga. Te quita el dot. O. Si solo funciona. Si te la precasteas. Eso no lo sé. Pero bueno. Siempre es bueno. Tirarse cosillas por si acaso. Vale. No dudéis en gastar eso. Cuando usamos este healing. Pues cuando veas que se te empiezan a acumular los dots. Tira cosas. Vale. No dudes. El mayor peligro es que se te acumulen cosas. ¿Qué ocurre? Y aquí viene. Si os fijáis. El peor. El peor momento. De. De este combate. Que es donde se lían las cosas. Y es justo cuando. Va a hacer las cargas. Que aquí lo tenéis después de esta ráfaga. Va a hacer las cargas. A la vez que las líneas. ¿Qué ocurre? Que no tenéis espacio. Fijaos. Yo tengo una carga. Aquí hay otra carga. Pero tengo que esquivar esta línea y esta línea. ¿Dónde me pongo para separarme de los demás? Esto es lo difícil. Entonces. ¿Qué sería lo bueno? Que quien tiene la carga. Si os fijáis. La carga se ha puesto en un lateral de la primera línea. Que sabéis que la primera línea. En cuanto explota. Ya es zona segura. O se pone en un lateral. Y el tanque se pone en el otro lateral. Entonces. Sabéis que al cargar. No os va a dar. Separaos. Vale. El tanque en este caso. También tiene que ser inteligente. Y decir. Vale. Hay una carga aquí. Me voy a separar de él. No vaya a poner el dot en toda la melee. Y el otro sangrado. En este caso. Pues en vez de esperar a la primera explosión. Podría esperar a la segunda. Por ejemplo. Que se vaya a la tercera línea. Y en cuanto explote la segunda. Se mete en la segunda. Y luego la tercera explota. Vale. Separaos. Sabéis perfectamente cuál va a explotar. Va por orden. Primera, segunda, tercera. ¿Queréis esperar en la primera? Pues os ponéis en la segunda. Explota la primera. Y os metéis. ¿Qué en la tercera? Pues en la tercera. Bueno, la tercera no. Porque te comes la segunda. Sería la segunda. ¿Vale? Pero bueno. Lo que quiero decir es que podéis hacerlo. Simplemente que en este momento. Lo más importante de todo. Es. Parar de hacer DPS incluso si hace falta. Fijaos dónde está la línea. Fijaos dónde están las cargas. Y os separáis. Lo dicho. En este momento. Por ejemplo. No sé si fue en este momento. Si no justo fue en la siguiente. Lo tuve complicado. Porque tenía un DOT. Tenía las líneas. No tenía dónde meterme. Y dije. Me tiro inmunidad. Y listo. Vale. Porque si no la línea. Te mata. ¿Que os veis en peligro? Ya sabéis. Topeaos la vida con una poti. Lo que haga falta. Y. Defensivo. Si no. Vais a morir. Si no morís por la línea. Vais a morir. Porque la línea os ha dejado bajos. Y os remata el DOT. Siempre pasa algo de eso. Vale. Así que. Fijaos en las líneas. Y. Nada más. Fijaos aquí. Me pone la carga. Espero. Y bueno. Aquí justo el otro melee decidió venir conmigo. Mala idea. Pero. Bueno. Es lo que fue. Y luego el boss. Aziz. ¿A qué porcentaje moría? ¿El 55 o el 50? 50. 51. 50%. 50%. 50% es cargado. Vale. Y aquí si. Venís con el último prideful. Venís con cds. Venís con el. Bueno. El BL que ya os ha vuelto. Venís con todo. Vale. Y le dais con todo al boss. Y lo matáis. Vale. Entonces este boss es de bailar. 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 Si hacéis bien los bailes. El healer debería de ser capaz de curar esos dots. A no ser que se stackeen. Si se stackean ya. Hostia. Cuidado. Pero si se hace bien. No debería de haber. Mucho más problema. ¿Vale? Realmente la forma de morir aquí es hacer mal el baile. No tiene. No tiene más. Y obviamente meterte dentro del naru. Si no te metes dentro del naru. Estás muerto. Entonces ya sabéis. Si el tanque lo pone mal. Tanque. ¿Qué coño haces? No. Culpa de healer. Sales volando. Healer. Me cago en ti. Cayendo al vacío. Healer. Los tanques nunca hacemos nada más. Nunca. O podéis hacer como. Joder. Como el último MDI. Los desloz. Que el tanque se cayó. Por culpa de. Del frontal. Ahí en Teatro del Dolor. Y el pries lo salvó con el gancho. El puto pries. Chavo. Pero bueno. Que no contéis con eso. Vale. Estamos hablando aquí. De hacer una 15. Sencillito. No contéis con que el healer. Os vaya a salvar. Y nada más. Ya hemos acabado. Con esto ya. Está la 15. Explicada. O queda algo más ácido. No. Viene la peor parte. Hacerla. Explicar no era lo fácil. No. Ya. En sí. Cavernas. A mí no me gusta. Me recuerda mucho a Tordagor. Por la falta de espacio. Resulta muy molesto. Las mamorras. Dejo tan poco espacio en el que. Para manejar pulso. Quitear. Te dan tan poco margen. Entre Tordagor y. 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 Wikers Manor. No sé yo qué decirte. También otra. Otra. Se me olvidaba. Se me olvidaba. Wikers. Esta mazmorra. Se complica muchísimo. Con sanguina. Con necrótica. Porque no hay donde quitear. Con los tornados. Con los tornados. Y el Spitiful. Porque no puedes. No tienes sitio para quitear. Se complica mucho con el inspiring. Porque no puedes cortar. La cantidad de casteos. Que tiene esta mazmorra. Cualquier afix. Cualquier afix. Esta mazmorra. Es muy. Muy. Completa. La verdad. Bastante completa. Tiene de todo.